Paula Andrés Nijur. Hay otra chica que tenía mensajes con Leo Squarson, el marido de Amalia Granata. Y ayer, en realidad la teníamos hace rato, esta conversación nos había llegado hace rato, pero ayer hablamos con esta chica que se llama Bárbara y nos dijo que estuvo en contacto con Leo hasta el viernes. Hasta el viernes pasado. O sea, evidentemente él tenía una clientela amplia y la seguía por lo menos chateando, en principio chateando. Tenemos los mensajes nuevos, esta segunda infidelidad de Leo hacia Amalia, que vamos a revelar ahora. La chica se llama Bárbara Jerez, ahí están los chats que son del primero de julio. Y Leo dice, yo me casé hace cuatro años a los 39 y me separé en noviembre del año pasado. Y ahora soltero, uno nunca está solo. Bueno. Te llamo y hablamos, querés o no, lo apura un poco Bárbara. A los dice. Y sigue la conversación. Ok, pasame tu número, bueno ahí tachamos el número. Estas son las aplicaciones, ¿no? Esto es Facebook. Esto es Facebook. Vamos a Instagram. Ahora es tremendo. ¿Qué haces? Le dice Leo, en casa. Leo Squarson le dice, ¿Europa? ¿Costa Azul? Ay, se hace. Ah, esplendido. No sé de dónde sacó esa deducción. Habrá visto la foto. Habrá visto la foto de ella. O la estaba invitando. Sí. Pero, ¿qué pasó que me hablaste? Le dice, nada. Como no hablamos más, o sea, venían hablando antes. Tenés mujer, le dice Bárbara, que sí estaba atenta a la existencia de Amalia Granata. A ella le llegaba a internet. No era heavy. Y no solo le dice tenés mujer, Bárbara, sino que le dice por tener un hijo. Ay, no sigas. O sea, no es como Paulinda. Bien, bien. Lo googleó. Esta es más avispada. Esta le cortó el rostro. No, tiene principios. Bueno, pero lo googleó. A ver, seguimos haciendo entonces hincapié en las minaderas. Perdón, que no terminé, perdón, que no terminé. Perdón, no lo dije. Sigue la conversación. Relax, le dice siempre. No, él le pone relax. Él le pone relax. Como diciendo, tenés mujer, tenés quien le pone relax. Qué difícil. Relajate. Relax, le pregunto a ella. Siempre. Siempre. Esto es de pirata. Siempre, relax. Siempre. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no hago mi vida pública? Yo tengo perfil bajo y no hablo de mi vida. No, sé que estaba engañando a dos a esa altura. A Paulina y a Paulina. Ahora yo digo. Gracias.